¡Suscríbete al canal! Iban a enfrentarse a ellos. Iban a San Diego. En busca de su hombre. Ajax. Ghosts. Solo nos los habíamos imaginado. Ahora estábamos decididos a ser uno de ellos. Bien. Telefranco tirador activado. Mide alrededor. Hay que encontrar a Ajax. Amplíe la vista del estadio para verlo mejor. Miren la tribuna de prensa. Allí, a las 12. Amplíe la vista. Justo ahí. Amplíe. Es él. Es nuestro hombre. Lo trasladan. Hay que irse. ¿Qué pasa con los refuerzos? ¿Por qué cree que está aquí? Viene un convoy. Coja el lanzagranadas. Hacen bien. Hay que activarlas para que detonen. Aquí vienen. Marquen los camiones. Impacto. Vámonos. ¡Parece que se ponen en marcha! ¡Pasa algo! ¡Muy bien! ¡Montemos! ¡Mire y aprenda, chico! Esto sí que nos estamos llevando sin hierro, nos atacaremos aquí. ¡Vamos! ¡Lleva la puerta, chico! ¿No está listo? ¡Lleva la puerta! ¡Lleva la puerta! ¡Lleva la puerta! ¡Muy bien! Chico! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡ completion! ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no! Ya no andará lejos Digan, Logan, a ver si encuentran otra entrada Usted y yo, Logan ¡No, no, no! ¡No, no, no! Tenemos otra puerta, sin guardias Esperaremos a su señor Logan, acerquece a esa puerta ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Cómo estás? Muy mal Hijo de perra Aguante un poco más, Ajax ¡Vamos! Rork, fue Rork Va a por... Miren, el muro ¡Vamos! Un poco más, Ajax Ha muerto ¡Joder! Merrick, tiene que venir a ver esto Preparen su traslado Es una lista Rork quiere matar a los Ghosts ¿Quién coño es Rork? No hay tiempo, chico Están llegando, hay que irse ¡Atrápenlo! ¡Gigan, tráiganlo! ¡Nos vamos ya! Lo han hecho bien Pero tienen que volver a Los Ángeles ¡Ya! Un apoyo de tanques Traigo de tanques ¡No vienen! ¡Deprocedan! ¡Toman! ¡Usa el telefusil de precisión! ¡Es un hombre río! Los helicópteros son nuestro medio para salir Nos llevaremos ante el otro extremo del campo ¡Esa es la metralladora! ¡Vía libre! ¡Vamos! ¡Cúbranos! ¡Es un juego de cobertura! ¡Lo logramos! ¡Gracias! ¡Esperamos! ¡Estamos bien! ¡Ahora vuelva a la casa! ¡Se va el transporte! ¡Rainy! ¡Abra preso al helicóptero! ¡Abra preso al helicóptero! ¡Abra preso al helicóptero! ¡Venga aquí! ¡Vámonos con el telefranco tirador! ¡Elimiten las corretas! ¡Dispare los camiones! ¡Abra preso al helicóptero! ¡Abra preso al helicóptero! ¡Abra preso al helicóptero! ¡Hemos conseguido un helicóptero enemigo y volvemos a la base desde el sur del muro! ¿Me recibe? ¡Él! ¡Nogan! ¡Escuchan! ¡Papá! ¡Tenemos una división entera de la aceleración avanzando sobre Fort Santamón!